Muy buenos días, yo sé que el día de hoy están muy contentos, pues ya es viernes, fin de semana y vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo. Al momento se registran los 15 grados en el centro de Monterrey, el viento continúa completamente en calma, la media relativa en el 82% y la presión atmosférica en los 1.021 milibares. Si usted se dirige a algún punto del área metropolitana a esto a la mañana, les platico que se registran 13 grados para San Bernabé o Vispado, al igual que en Cadereyta y San Nicolás, para Escobedo, Apodaca y Juárez en los 14 grados centígrados, para García, Cumbres y Santa Catarina en los 11, al igual que en San Pedro. El pronóstico para el día de hoy, la temperatura mínima ya se registró en los 14 grados centígrados, pero por la tarde la temperatura estará muy agradable ya que llegará hasta los 29, el cielo nublado, variables, condiciones similares para este fin de semana, así que aprovechelo para salir con la familia. Día sábado, temperatura mínima de los 15, la máxima llegará a los 32, para el domingo alcanzando hasta los 36 grados centígrados y ya para la próxima semana, el día lunes, el cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima en los 17 grados centígrados y la máxima llegará a los 37, para el martes mínima de 17, máxima de 30 y para el miércoles espera la probabilidad de precipitación alcanzando una máxima de tan solo 29 grados centígrados. La próxima fase lunar dará entrada este 19 de marzo como un cuarto creciente a las 11 horas con 27 minutos y el equinoxio de primavera será el miércoles 20 de marzo a las 5 horas con 2 minutos. Me dio mucho gusto saludarlos, continuéis bien informados aquí en las noticias, un saludo muy especial para Alejandra Ibarra que todos los días nos sintoniza a esta hora de la mañana.